El 11 de julio de cada año celebramos la fiesta de San Benito Abad, en honor al patrón de Europa y patriarca de los monjes occidentales. Por su legado e influencia, este santo es uno de los más venerados en toda la cristiandad. Su amor y fuerza los encontró en Cristo crucificado y como exorcista sometió a los espíritus malignos con la famosa Cruz de San Benito. Novena San Benito Abad, segundo día. Humilde de corazón, que supiste desteñar las alabanzas de los hombres. Oración preparatoria para todos los días. Te saludamos con filial afecto, oh gloriosísimo Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de salvación de las almas. Oh patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos y santificalos. Protege de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia. Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena. Nos tomamos un momento para pedir la gracia que deseamos alcanzar a través de esta novena. Segundo día de la novena a San Benito. Oh gloriosísimo San Benito, humilde de corazón, que supiste desteñar las alabanzas de los hombres. Alcánzanos la humildad. Tú que amaste a Dios sobre todas las cosas y le entregaste sin reservas tu corazón. Consíguenos también el amor de Dios. San Benito, ruega por nosotros. Rezamos tres Avemarías y concluimos luego con la oración final. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final para todos los días. Oh glorioso San Benito, que desde el cielo eres Padre piadoso para nosotros tus devotos. Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy, más que nunca. Gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre, por la multitud de prodigios y favores que por su medio Dios nos ofrece. Ruega por nosotros los que acudimos a ti. Alcánzanos del Señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena. San Benito, ruega por nosotros. Concluimos con un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado esta novena y entiendes que le puede ayudar a cualquier persona cercana a ti, a un amigo, a un familiar, te invito a que la compartas, que te suscribas, que le des like y que comentes. Déjanos en la cajita de comentarios cualquier otra sugerencia que te gustaría que hiciéramos.